¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy está fresquísima para que no nos agobiemos ni a la hora de cocinar ni a la hora de comerla. Es una ensalada de jamón con jícama y su aderezo. Esta es la lista de los ingredientes que también encuentran en la caja de información del video. Vamos a necesitar un pepino y una jícama de tamaño pequeño. Al pepino le quitamos las puntitas y lo vamos a rayar con un tenedor y luego hacemos como gajitos y le vamos a retirar las semillas. Después lo picamos en cubitos y lo llevamos a un tazón. Enseguida vamos a pelar la jícama, bien peladita por todas partes y la vamos a hacer cubitos también. Bien, estamos utilizando jícama de agua que es más fresca y jugosa que la jícama que llamamos de leche que es como más espesita, más fibrosa. Vamos a añadirla al tazón de los pepinos y nos vamos con el jamón. Este es jamón de pavo, la rebanada pesó 125 gramos y le vamos a hacer cubitos también. Bien, añadimos al tazón y tenemos queso panela. El queso panela es muy apreciado aquí en Guadalajara, en Jalisco, no sé si en otras regiones. Si lo conocen en otras partes, por favor escríbanme, díganme si lo conocen. Es un queso muy fresco y cremosito. Y para el aderezo vamos a machacarle el chile piquín con un poquito de sal de mar. Agregamos la mayonesa, puede ser más de una cucharada y media si la quieren más cremosita. La salsa de soya y esto lo vamos a mezclar, es todo lo que lleve el aderezo. Cuando ya tenga un color uniforme, ya está listo, mezclamos nuestras verduras para que vaya bien mezcladita la ensalada y luego en un tazón, plato, charola, donde quieran presentar su ensalada ponemos una o dos hojas de lechuga y aquí servimos la ensalada toda, que bien puede ser una porción individual si va a ser la comida o la cena de alguien o puede servirse como guarnición, entonces ya les alcanza para cuatro personas. Le ponemos su aderezo, unos chilitos piquines de adorno y es todo. Fresquísima, deliciosa, el aderezo sabe muy rico, anímense a probarlo. Y desde mi cocina le mando un cariñosísimo saludo a Daniel Antonio Panizo, que nos ve en Perú. Muchas gracias por acompañarnos y por favor sigue con nosotros. Y les pido que nos regalen un me gusta, que recuerden compartir el video, el canal con otras personas y si no están suscritos, invitadísimos a suscribirse ahora mismo. ¡Un abrazo! ¡Bye!